Y los precios de la mayoría de los combustibles volverán a bajar para la semana del 29 al 4 de enero por disposición del Ministerio de Industria y Comercio. En ese sentido, la gasolina premium se venderá a 207 pesos con 30 centavos por galón, bajará 3 pesos con 40 y la regular se venderá a 192 pesos con 70 centavos, bajará 3 pesos con 40. El gasoil regular se venderá a 165 pesos con 10 centavos por galón, bajará 1 con 20, mientras el óptimo a 175 pesos con 70 centavos por galón bajará 3 pesos con 70 centavos. El gas licuado de petróleo se venderá a 104 pesos con 60 centavos por galón, bajará 1 peso y el gas natural continuará vendiéndose a 28 pesos con 97 centavos.